Quería saber qué opina usted de que algunos medios, que estamos viendo últimamente, bueno, que tradicionalmente no habían sido los más críticos contra Vox, están encabezando una campaña contra Vox, por lo que pasa en Castilla y León. Vimos una entrevista de Los Santos a Rocío y Monasterio muy polémica, preguntas como las de la Rosa Quintana Gallardo. ¿A qué cree que se puede deber este giro de algunos medios que no eran tan críticos con Vox a que ahora ataquen todos a Vox? Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho. Creo que hay medios que están demostrando ese miedo. Hay un sprint para atacar a Vox que yo creo que les va a acabar desfondando porque estamos todavía muchos kilómetros de la meta, por lo tanto, el sprint demasiado pronto puede que les acabe haciendo daño. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin medios de comunicación que, no ya que nos ayuden, sino que nos traten con objetividad y por lo tanto para nosotros es un día más en la oficina. Ellos son los que van a tener creo algunas dificultades como sigan por ese camino, pero en fin, la prensa es libre de posicionarse entera en contra de Vox, pero creo que eso no va a salir como ellos esperan. Lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo en la calle y a diario es un enorme apoyo de la gente que cree en nosotros. Y fíjense, en las últimas 24 horas, ante el recrudecimiento de las críticas, de los ataques, que no son polémicas, que son agresiones lo que estamos recibiendo, agresiones verbales, lógicamente, pero son agresiones lo que estamos recibiendo, frente a eso lo que estamos notando es cada vez más gente que nos apoya, incluso mucha gente que nos ha dicho que se va a replantear el voto, gente que no nos pensaba votar y que nos está empezando a ver con un poco más de cariño, así que al final, como siempre, estas cosas no sale como los medios lo planifican.